Gente, os habéis dado cuenta que estoy en la beta 0.43.1 solamente para Steam. La tenemos solamente para los creadores de contenido oficiales. Y os voy a explicar una cosa que... Esto es una auténtica locura. Gente, ¿os acordáis cuando Samu dijo que iba a venir un emote especial? Pues lo tenemos, lo tenemos. Pero antes del emote especial, os quiero enseñar una pequeña cosita, ¿vale? Si entramos al tema de las skins, tenemos dos skins nuevas. Os voy a enseñar las skins que os vais a quedar con el culo de piedra. Un momento, a ver si la encuentro. La primera, la primera tenemos una banana de oro, gente. La normal es esta y tenemos una banana de oro. Es una auténtica locura. Y luego, si os dais cuenta, tenemos los pollos que salen en partida. Ahora... Podremos jugar con el pollo, loco. No me lo puedo llegar a creer. Oye, lo que... Lo que yo más deseo es que el pollo este haga el mismo ruido cuando corre como cuando están en las partidas. Pero eso sí, lo mejor es la banana. Y alguno me dirá, Samu, ¿tiene algo que ver la banana que acaban de sacar con algún emote especial? Efectivamente, si nos vamos al pase de batalla del próximo mes, como estáis viendo, emote especial. En el nivel número 30, tenemos una banana. Y alguno me dirá, Samu, ¿cómo va a funcionar la banana? Pues no tengo ni idea. Pues yo creo que soltarás la banana y el que chace la banana se resbalará. Esa es la filtración que tenemos. Dos skins. Yo creo que no tenemos ninguna ruleta por allí. Sí, tenemos algo especial. Oye, ¿os estáis fijando que tengo 9-10? Vamos a comprar el pase de batalla y vamos a probar la banana ya. No puedo esperar ningún momento, gente. Compramos los niveles todos. Vamos a saco, ¿vale? No me tengáis en cuenta. Me voy directo a la banana. Me da igual lo demás. Me da excedente igual. No voy a recolectar nada. Solo me voy a poner la banana y la vamos a probar en partida todos juntos. Que auténtica locura. No iba a empezar directo ahora, pero se me pusieron los pezones de punta. Vale, vamos para allá. Qué locura. Qué locura. No he cambiado ni el título del directo, mis panas. De lo ansioso que estoy de probar la banana. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vale, tengo la banana. Tengo la banana. Tengo la banana. Ojo, lo más guapo es que nos dan este. Nos dan este asegurado. Nos dan este asegurado. Vale, nos vamos a poner este vato y la banana. Vale, tenemos la banana. Tenemos la... Me da exactamente igual lo demás. ¡Ulo! ¡Ulo! Que estas también las tengo. ¿Por qué las tengo? ¿Por qué las tengo? Porque soy creador de contenido. Puede ser. Me la han dado. Vamos a ponernos la banana y vamos a soltar a nuestros hijitos. Las banan... Ah, aquí está. Aquí está. Vamos a ponernos la banana, gente. No me lo puedo llegar a creer. Vale, entro partida. Solo quiero probar la banana. Quiero ver cómo la gente chapa la banana y se desliza. Me imagino que es como que la cagas. Cagas la banana y ya está. No me lo puedo creer. Esperad un momento. Por lo menos voy a cambiar a esto. Stumblewish. Stumblewish. Vamos allá. Vale, tenemos la banana. Tenemos la banana. Espérate. ¡Ay, idiota! Espérate. La soltamos aquí. La sol... ¡No, inspira! ¡Expiro! Espira. Espira. La suelto aquí. La suelto aquí. ¿Eh? ¿Qué hace, idiota? La tío para adelante. Gente, ¿alguien me lo puede explicar? Que la tío para adelante. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ostras! ¡Le pega, tío! ¡Le pega la banana y lo revienta! ¡No se desliza! ¡Lo revienta! ¡Oh! ¡Es como si le pegara un puñetazo, bro! ¡Ostras! ¡Claro! Espérate. 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 Quiero probar esto. Quiero probar esto. Gente, cuando tenga alguien delante, se la tiro a ver si llego para darle. Espérate. 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 Hay que concentrarse para esto, ¿eh? Quiero ver si corriendo detrás de alguien puedo tirarle la banana. Venga. Tirar delante. Tirar delante. ¡Eh! No le ha dado a nadie. ¡No, tío! No le ha dado a nadie. ¡Qué idiota! Espérate. No le ha dado a nadie, tío. ¡Holo! Esto en Block Dash. Esto en Block Dash, gente. Esto en Block Dash. Vamos a probarlo. Vamos a probar más partidas con la banana. ¡Nada, qué locura! ¡Nada, qué locura! Me dicen por ahí. Enseña skins. Solamente hay dos nuevas. Y bueno, y ahora... Luego nos lo enseñamos. Luego nos lo enseñamos. Es que ahora mismo estoy alterado. Dejarme en paz. Estoy alterado con la banana. Vale. La banana la tira hacia delante. Vamos a ver si podemos pegarle a alguien que esté delante nuestra gente. Vale. Los voy a dejar que vayan para delante. Tirar, tirar. Botacas. Tira. Tira, tira. Vale. Ahora. Esto tira como si fuera una bomba hacia delante. Vale. A ver si le doy. Venga. Tira para adelante, idiota. Tira para adelante. Venga, esos dos. Uy. Uy, 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 uy. Uy, la banana me la ha llevado. Vale. Vale. ¿Puedo tirar la banana aunque ya tenga una banana? Mira, vamos a hacer una prueba. Tiro la banana ahí. Que nadie la coja. Y puedo tirar otra. Ah, cuando tiro la otra desaparece. Uy, me puedo pegar con mi propia banana. No me jodas, bro. No. Esto mola. Es una bomba. Y al final, cuando tengamos puntería con esto, tiene que ser la hostia. Es que fijaros, si tengo a alguien delante, le puedo dar, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Delante, delante, delante. Me va a adelantar. Ah, joder, tío. A ver, lo suyo es pegarle a alguien que vaya adelante y yo ganarle la partida, ¿vale? Mirad, este, este, este. Ah, Dios. Es que tienes que predecir, cabrón. Tienes que... Qué guapo esto de la banana. Cuando la gente sea tryhard y se va a utilizarla muy bien, va a ser una locura, ¿vale? Vamos a ver si se pone a alguien delante. Venga, este. Hostia. Me he pegado a mí mismo, tío. No me lo puedo creer. Joder, gente. Vale. Vamos a dejar la banana y vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que venía, ¿vale? Obviamente no vamos a mirar el pase de batalla porque, bueno, simplemente luego lo recolectaré todo. Bueno, sí. El pase de batalla, en la primera, nos sale esta asegurada. A ver. Puede ser que la música estuviera algo fuerte, ¿no? Tenemos esta asegurada en el pase de batalla y luego tenemos también en el pase de batalla asegurada esta de aquí, perdón. Y luego tenemos un emote, tenemos la banana, aquí tenemos las pisadas de regalo también, pisadas de regalo. Y nada, nos vamos un momento a ver todas las skins que nos han venido nuevas, ¿vale? El gallo. Tenemos el gallo. La banana de oro. Tenemos el vato este, el loco este. Nos vamos más para abajo, a ver si hay alguno más. No sé si los han metido todos juntos, me imagino que no. Me imagino que no. No hay ninguno más. No hay ninguno más, gente. No hay ninguno más, ¿eh? No, 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 no. No, no han metido ninguno más de momento, gente. Solo han metido al tío este de la cabra, a la banana, que la banana está guapísima, la de oro. No entiendo por qué no la han puesto especial. Y luego, pues nada, tenemos también el gallo. Vamos a ponernos el gallo a ver si hace el ruido del gallo cuando está en partida. Me gustaría que hiciera el ruido del gallo. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Tendremos que cambiar el título y esas cosas, digo yo, ¿no? Porque esto es una auténtica fumada, loco. Esto es una auténtica locura, bro. Vamos a ver si hace el sonido del pavo, tío. A ver. Dime que sí, dime que sí. Ah, no hace ningún sonido, bro. Pero está guapa. Está guapa, tío. No, de locos. Y encima cagando plátanos, mira. Encima cagando plátanos, sí. Uy, les he pegado dos a la vez. ¡Ostras! Claro, aquí cuando sepa el camino, le puedo tirar el plátano al primero, loco. Y a verás tú. A verás tú. A verás tú cuando adivinen el camino, bro. A verás tú. Mira, la tiro ahí. ¡Holo! No, 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 es por medio. Es por medio. Le he pegado al primero. Vale, vamos a ver. Imaginaros que me adelanta este y me va a ganar la partida. Le hago así. No me lo puedo creer. Hostia, el sabu ya va pillando pro tips. Gente, oye, esto era el vídeo de la filtración, ¿vale? Lo lo que vas a dejar aquí, ha sido el clipe de mi plátano que ha pegado el sabo. Y la va a hacer. Hice un paramen a todo el verde. Ya vamos por el aku, en las botones, esto era el día de hoy. No me queda así. No me queda así. Gracias.